Desde el Meritito, Agualulco, San Luis Potosí, DJ Mamis Mire amigo, es necesario hablar muy claro Que usted no sabe que el amor pa' mi es sagrado Esta mujer desde hace tiempo es mi querer y yo no entiendo Porque interviene en nuestras vidas, lo he notado Comprendo amigo lo que me quiere decir Mas mi intención no es molestar, sino hacerla muy feliz Yo no he podido estando ausente, lograr sacarla de mi mente Y hoy me arrepiento, se lo digo a usted de frente Es mi turno porque usted ya le ha fallado Yo la amo, reconozco mi pasado Ella sabe lo que quiere, está muy claro A ver a quien le toca estar con ella Lo nuestro ya se ha vuelto competencia Me quiere porque sabe que la amo Los besos que le di, los he extrañado A ver a quien le toca estar con ella Seguro que se encuentra confundida Amigo, para qué hacer una guerra Si dice ser el hombre de su vida Que ella lo decida Y sigue sonando el río Y que se oiga bonito mi energía norteña Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla haya que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarte Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Si vienes no respondo, no Pásame la botella y me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo, no Si viene otra botella me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Para mí no existe Y como me gustas, chiquitina hermosa Y es el contragolpe Te llevas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu validad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel chiquita Así o más claro Mi alianza norteña Un ladrón de amor Yo seré por ti Y llegaré hasta el fin Si me dejas Tú seguir Si entras en mi seducción Un ladrón de amor Yo seré por ti Y aunque esté la luz Encendida Yo entraré Y del pudor me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor desesperado Que por favor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo Pierdo la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Cidiendo y al alcance de tus besos Seré yo tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte Y dormir en tu cintura Y eso es Pescadores Y Cumbre Norteña Si pudiera regresar el tiempo Si que lo haría Para eliminar ese momento En que te conocía Para ahorrarme decepciones Y no escuchar tantas mentiras En tu vida sé que no fui mucho Fui demasiado Hoy disfruto más tenerte lejos Que estar a tu lado Y sacarte de mi historia No ha sido tan complicado Cada vez te necesito menos Ya no duele estar sin ti Por mi parte si voy a cumplir Con el olvido que te prometí No me molesto en extrañar A quien tan solo me hizo mal Cada vez te necesito menos Ya he perdido el interés El amor se puede más a menos No hay manera de volver Conmigo no hay segundas partes Lo siento si no aprovechaste Ya se me nota Que estoy a punto De olvidarte Ay, 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 hermanito Esto es Marro y su reunión Sé que debiera confesárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien Y aunque se siente bien Se siente mal Sé Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Abrí mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me vence la hermosura pasajera Y aunque se siente bien Se siente mal Mi corazón que la ama Es tan notoria en tu sonrisa Que no me necesitas Que estás de maravilla Pero también se nota en tu boquita Que te hace falta un beso De la mía A veces a quien vence No me olvidarás Yo seré el defecto Que por más que intentes No te quitarás A veces a quien vence Yo seré mejor Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Y veces a quien vence Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Te mando mensajes Cuando ando bien pisto Como el pendejo Me deja sin visto Solo quiero verte Y mi agüita de amadres Yo solo quiero Poder abrazarte Estoy encolado Y no puedo olvidarte Saquen las lleves Que voy a empedarme No imaginé que fueras tan cruel Me besabas pensando En otro güey No te amo Solo fueron engaños Me vale madre Quiero volverte a ver Quiero sentir el sudor De tu piel En cualquier hotel Mujer y bañarnos Dormir empiernados Por última vez Dame otra chance No te quiero perder Estoy dispuesto A perdonarte otra vez Y mil veces más Mija Y es el conjunto andaluz Mi amor Ya no importa Cada noche que esperé Cada calle o laberinto Que crucé Porque el cielo Ha conspirado en mi favor En un segundo De rendirme Me encontraré Fiel con piel El corazón Se me desarma Me haces fiel Enciende luces En mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto Indestructible Que detuvo Mi caída libre Creo en ti Y en mi dolor Se quedó kilómetros Atrás Y mis fantasas Por fin Por fin Estar en paz Y a poco no Tú eres el pincel Que pinta en mi papel Tú llenas de color Tú llenas de color Mi vida Yo me siento bien Es como te soñé Así que ven Y quédate en mi vida Tus palabras Me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad Ya te encontré Ojo es color Ojo es color Miel Y tus lágrimas No se creen Que me hacen Lo que sé Tú Eres con quien Quiero estar Tú Hay quien Quiero yo Venzar Y esa sonrisa Me mata Esa sonrisa Me atrapa Esa sonrisa Es con quien Yo quiero estar Esas caricias Me atrapan Esa mirada Me encanta Esa mojita La quiero Y yo besar Y esto es Pescadores Es el conjunto Venda real Tus palabras Me hacen ver Que no eres de papel Mi otra mitad Ya te encontré Ojo es color Miel Y tus lágrimas Y tus lágrimas Que me hacen Lo que sé Tú Eres con quien Quiero estar Tú A quien Quiero yo Venzar Y esa sonrisa Me mata Esa sonrisa Me atrapa Esa sonrisa Es con quien Yo quiero estar Esas caricias Me atrapan Esa mirada Me encanta Esa mojita La quiero Yo besar Y esa sonrisa Y esa sonrisa Y esa sonrisa Y esa sonrisa ¡Suscríbete al canal!